Gimena Baró. Hola, José, Ro, Nacho, equipo. Bueno, José, te felicito. Estuviste hermosa, te felicito por estar acá, por ser valiente, a pesar de los nervios, lo diste todo y bailás muy, muy, muy hermoso. A ver, me encantó lo que hicieron, me gustó la propuesta, me pareció distinta, me pareció moderna, no así tal vez como la llevaron a cabo. Mi sensación con respecto a lo que vengo viendo es que es un poco el primer grupo que siento que ustedes, Nacho y Ro, no estuvieron tan potenciados por la compañera, como que en este ritmo pasó que los compañeros se tuvieron que poner muy a tiro porque los chicos bailan tremendamente bien. Y acá lo sentí a los tres muy parejos y hasta siento un poco lo mismo que Caro, que es que José tenía mucho más para dar, como mucho más talento para mostrar y se quedaron como en un nivel para que lo puedan hacer Ro y Nacho y no terminó como de explotar. José, sos talentosísima, pero siento que los compas, no es un tema tuyo, en este caso estuvieron... Un 10, por favor, un 10, porque con el 8 vamos a ir a duelo, si no. Tengo secreto, tengo secreto. No es con vos, siento que hubo otros compañeros a los que les favoreció mucho y tuvieron que aprender así de repente y darlo todo y acá no quedó tan explotado como tendría que haber sido. Aparte que ya tiene 12 años, es como de las más grandes y fue un poquito también infantil, siento la propuesta, como dijo Caro. Pero José, sos hermosa, me gustó lo que hicieron. Señores, ahí está el voto secreto de la señora Jimena Barón. Votación...